Bien, buenos días. Buenas tardes a todos y a todas los asistentes. Hemos esperado, bueno, lo típico, ¿no? En estos casos unos minutitos de cortesía para que se incorporen todas las personas que pudieran estar interesadas en asistir a este evento, que es el primero, espero varios, que se puedan celebrar en nuestro centro. En relación al programa Alumni, recientemente o no demasiado hace tiempo inauguró nuestra universidad. Y, bueno, voy a hacer, con permiso de los asistentes, con permiso de nuestros invitados de hoy, voy a hacer una pequeña introducción a modo de maestro de ceremonia sobre, bueno, una situación en contexto de lo que va esta actividad, que, como digo, es la primera. Como digo, el programa Alumni ha iniciado su andadura no hace demasiado tiempo. Tengo que decir un paréntesis de partida que desde este centro lo veníamos reclamando, ¿no?, con el nombre ese en particular. Pero, quiero decir, la necesidad de contactar con egresados, vamos a decirlo así, ilustres, en el sentido de que han conseguido una adecuada posición a nivel nacional o internacional, en diversas organizaciones, corporaciones, en relación a los títulos que nosotros impartimos en nuestra escuela. Y, en ese sentido, pues, como digo, el programa, pues, ya no solamente en el ámbito TIC, sino también, por supuesto, en todos los ámbitos de la Universidad de Granada, pues, ya empiezo a contactar con alumnos egresados de nuestra universidad con este fin que estoy comentando. Entonces, bueno, después del parado del parón estival, porque con anterioridad, antes del verano, ya se realizó algún evento de esta naturaleza en nuestras facultades, pues, bueno, simplemente retomamos ahora, este es el primero de este curso y, como digo, pues, este ciclo, este programa, pues, tiene por objeto acercar trayectorias profesionales brillantes a nuestros estudiantes y egresados, a la comunidad en general. Se pretende mostrar cómo, a partir de una titulación universitaria, como las que impartimos en nuestro centro, ya sea de grado, ya sea de posgrado, pues, abre un mundo de posibilidades profesionales, iba a decir, casi infinito. Nuestros distinguidos, nuestras distinguidas, son un gran número de egresados o egresadas que han destacado en su faceta profesional, política, social y o cultural, y cuyo nexo de unión es haber pasado por la aula de nuestra querida Universidad de Granada. En este ciclo, no solo el día de hoy, en particular hoy, claro, sí, pues, se presentan historias de vida de personas que, como vosotros, que estáis aquí asistiendo, sobre todo dirigiéndome a corpus de estudiantes de nuestra escuela, de nuestra universidad, como digo, presentan historias de vida de personas que no se rindieron, que lucharon, que, en definitiva, pues, mostraron una enorme dedicación, esfuerzo e ilusión a construir su carrera profesional. Y, en ese sentido, pues, resultan historias inspiradoras para nuestros presentes, actuales y futuros egresados. En el caso de hoy, ya tratando de aterrizar, pues, presumimos de Universidad de Granada, y presumimos de nuestras escuelas, de nuestros títulos, cuyo prestigio, en fin, está fuera de duda tanto a nivel nacional como internacional, para presentar, al día de hoy, Juan Bernabé Moreno, cuyo currículum, ahora lo esbozaré, la verdad es que es bastante impactante y, en ese sentido, pues, supone un referente para nuestra comunidad. Tengo que decir que casi la realización o el cursado del título, en su momento, Ingeniería Informática, pues, fue casi una casualidad, porque nadie es perfecto, estuvo dudando entre hacer eso o derecho. Yo creo que, en aquel momento, estaba lejos de imaginar, en definitiva, que esa decisión iba a ser crucial, no sé hasta qué punto, en su carrera, porque, como comentó ahora, vaya a evidenciar lo que ha conseguido a lo largo de su carrera. Bueno, Juan Bernabé es granadino de adopción, de origen, tengo que decirlo, porque lo hemos estado hablando con anterioridad, es anteperano, y lo exime con mucho orgullo, ¿no? Pues, tenía claro que pasaba por licenciarse en nuestra universidad, pero, como digo, pues, no tenía claro qué título elegir. Finalmente, se decantó por la informática y, finalmente, en el año 2003, se graduó en la… El quinto no lo hizo en nuestra universidad, sino que salió fuera, concretamente, en Alemania, en Braunschweig, no sé cómo lo pronunciaba, pero, bueno, en aquel momento tengo que decir que, además, eso es todo un hito porque era muchísimo menos habitual hacer este tipo de movilidad, este tipo de actividades, en comparación con lo que existe en la actualidad en relación a todo el programa Erano y demás, ¿no? Y, en ese sentido, pues, la verdad es que eso lo marcó para todo lo que vino a posterior. Tras licenciarse, pues, se lanzó al mercado laboral, como, bueno, suele pasar, lo más lógico en nuestra vida, ¿no?, pues, picando código, desarrollando software desde abajo. Y, tras una breve época en una startup de colonia, pues, se unió a la consultora de MR, actualmente, seguro que os suena más, por NTT Data Group, en Madrid, donde trabajó en diferentes proyectos para Telefónica, para el grupo Prisa y para Repsol. Dos años más tarde, también con esta consultora, se trasladó a Múnich, desde donde saltó a la consultora internacional americana llamada Sapien, Poissapien Publicis. Con esta multinacional, Juan empezó a liderar grandes proyectos tecnológicos, con varios equipos en India, para Deutsche Telekom, Lufansa o Telefónica en Alemania. En el año 2007, y de manera remota, en paralelo a su actividad laboral, comenzó el máster en Soft Computing y Sistemas Inteligentes de la Universidad de Granada, que concluiría que finalizaría en el año 2009. En ese mismo año, Juan deja la consultoría para unirse a O2, el grupo Telefónica, me saltaba la compañía, para liderar el uso de analítica web en el departamento de e-commerce. Tras varios años aplicando la tecnología emergente de Big Data, a personalización y a la optimización de la venta online, Juan pasó a dirigir el laboratorio para la creación de productos usando tecnología Big Data. Con un equipo global repartido entre la oficina de Madrid, Múnich, Londres y Brasil, consiguió lanzar en el 2013 Smart Steps, el primer producto Big Data creado por una empresa de telecomunicaciones y galardonado con varios premios del sector. En el año 2015, Juan vuelve a O2 en Alemania para aplicar la tecnología Big Data y analítica avanzada, como herramienta para la transformación de ventas y servicios de clientes multicanal. Ese mismo año defendió, le daba tiempo a hacer tesis doctorales incluso, defendió su tesis doctoral sobre nuevos métodos para descubrir conocimientos en redes sociales geolocalizadas. Concretamente, por supuesto, lo desarrolló con personal de nuestra escuela. En 2017, Juan se unió al gigante energético alemán E.ON, que todos conocéis, como su primer Chief Data Officer, CDO, que tan de moda está en las últimas fechas, con todo el tema de regulación de IA, protección de datos, etcétera, para diseñar e implementar la estrategia de datos y de inteligencia artificial y la investigación en tecnologías emergentes, como es, por ejemplo, la computación cuántica. Y en los años que ejerció como CDO, pues la verdad es que consiguió participar en el posicionamiento de E.ON como la compañía más innovadora en el sector energético, siendo caso de estudio en la escuela de negocio más importante a nivel mundial. Desde la creación de modelos de negocio usando inteligencia artificial hasta la evangelización tecnológica de la multinacional alemana, pasando por establecer un modelo único de gobierno del dato o el desarrollo de algoritmos avanzados para gestionar diferentes aspectos de la cadena de valor en una utility, Juan consiguió transformar la compañía e impactar de manera sustancial en los resultados. En 2022 significó el comienzo de un nuevo desafío profesional, llevando a Juan a Dublín para convertirse en director europeo de IBM Research, responsable de los laboratorios de Dublín, de Darsby y de Harsley, en Reino Unido, y además el líder global de la estrategia actual de IBM en clima y sostenibilidad. IBM en sus 112 años de vida es sinónimo de computación y su historia, como no puede ser de otra manera, está ligada con la inteligencia artificial desde que se acuñara el término en 1956, así como la mayoría de los avances tecnológicos de nuestra historia. La tecnología de IBM hizo posible las misiones Apolo de la NASA, que pusieron el hombre a la luna, y es también IBM la empresa que creó el mainframe o incluso el PC. Y, por supuesto, también supongo que desde todos conocidos, pues no sé, competiciones famosas como puede ser el Deep Blue, que se convirtió en la primera máquina capaz de ganar a un maestro del ajedrez como Garis Kaspar en 1996. En definitiva, IBM Research es la unidad corporativa de investigación más prestigiosa, de hecho ha producido 6, 7 premios Nobel a nivel mundial, y, por supuesto, muchas medallas de ciencia y premios Turing, también incluidos, que es con mayor historia en este ámbito en el mundo. Cuenta con más de 3.000 investigadores de diferentes disciplinas, repartidos en 11 laboratorios por todo el mundo, y comprometidos en crear el futuro de nuestra tecnología. Estamos hablando de desarrollar computadores cuánticos, llevar la inteligencia artificial mucho más allá de lo que estamos viendo hoy y de desarrollar nuevos sistemas de computación con mucho menos impacto energético y más eficiencia. Aparte de dirigir a los investigadores de estos tres laboratorios que he mencionado con anterioridad, Juan trabaja con gobiernos e instituciones a nivel mundial como la NASA o la Agencia Espacial Europea para acelerar el avance científico en el ámbito climático desarrollando la nueva generación de inteligencia artificial en este ámbito o explorando la convergencia de la computación cuántica, inteligencia artificial y computación cuántica clásica de alto rendimiento para compartir los desafíos más importantes de nuestra sociedad. Juan, que sigue liderando a su grupo de investigación, está ligado porque, a pesar de todas las labores que estoy mencionando a nivel empresarial, sigue ligado de manera estrecha con nuestra escuela, con nuestra universidad, a través de su grupo de investigación y cuenta con más de 50 publicaciones conocidas en la revista científica, incluyendo algunos libros y varias patentes e imparte clases en la prestigiosa universidad alemana Ludwig Maximilian de Sistema Inteligente y Aplicaciones de Computación Cuántica. Bueno, sin más, yo creo que el currículum está fuera de toda duda porque él le hace merecedor del reconocimiento que hoy le queremos, yo personalmente, dar desde nuestra universidad y de nuestra escuela. Os damos paso a una entrevista que se suele organizar en estos eventos que realizará la directora del programa Alumni, Raquel Fuentes, presente, y, bueno, al final de la misma, pues podremos llevar a cabo, si así se desea, por parte de los asistentes, pues un turno de preguntas acerca de las cuestiones que la audiencia estima. Bueno, sin más dilación, cedo la palabra a Raquel Juan. Muchas gracias por tu asistencia, por recibir. Además, lo tengo que decir con mucha humildad y con mucha alegría este reconocimiento. Y, bueno, vuestra es la palabra. Gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Y muchísimas gracias, Juan, por aceptar desde hace unos meses que venimos hablando, que estaba encantado de volver a esta, que es la Universidad de Granada, nuestra universidad de todos, pero también de... La primera pregunta es que es súper universitaria, porque todos somos UGR y tú no eres granaino, pero ya casi que sí, ¿no? Entonces yo quería saber por qué me contaba en un momento que, dice, yo lo que tenía clarísimo es que quería estudiar, quería, ahora son grados, antes eran también licenciatura, diplomatura, y yo quería una licenciatura en la Universidad de Granada. ¿Por qué esa fijación? Bueno, para los que somos de Granada, pues como lo natural es salir del colegio, vas al instituto y como dices, bueno, pues la universidad que tienes en la ciudad es la que te toca, y menos antes, ¿no? Que no existían o no se conocían tanto los rankings de importancia de Shanghai, de los posicionamientos en las universidades. Pues bueno, para otros muchos, por ejemplo yo, era como mi tendencia natural, como granaina, ¿no? Pero en el caso tuyo me llamaba mucho la atención. ¿Qué tal? Bueno, antes, yo creo que tengo que empezar dando las gracias a los asistentes, a Pedro, a Raquel por este programa tan maravilloso. Es un honor estar aquí, ¿no? Es, como yo digo, es volver a casa. Cuando tienes 18 años, como dijo Pedro, no sabes mucho de la vida, sabes muy poquito. Y entonces, pues te dejas guiar por muchas ideas. Mi padre era profesor y de letras, y yo siempre he vivido las letras muy, muy de cerca, ¿no? Pero yo siempre estaba atraído a la tecnología también, entonces no sabía yo cómo decidirme. Por eso esa encrucijada entre derecho e informática, me decidí por informática y nunca lo he lamentado. Y ahora lo bonito es que la informática y las letras se vuelven a juntar, ¿no? Hay una tendencia muy importante actual que ética, filosofía, maneras de pensar, que tú le enseñas un algoritmo, cada vez se juntan más. O sea que al final la divergencia del principio se convirtió en convergencia, ¿no? Y eso es muy bonito. ¿Por qué la Universidad de Granada? Por inercia, al principio, pero después uno descubre que la decisión es no solo correcta, sino que te impulsa a seguir. Y yo creo que más que empezar por inercia, lo bonito es después, cuando tienes la oportunidad de ir y de decidir y tienes más conocimiento, tu decisión personal de seguir vinculado a la Universidad de Granada por la calidad, por el reconocimiento y por la gente. Qué bien. Bueno, tú informática empezó allí el instituto, ¿no? Que nos dejaba en la Avenida Andalucía, pero luego su arquitectura estudiaba allí. Entonces te quería preguntar, cuando vuelves aquí, sí que estudiarías, pasarías algunos años por esta, ¿no? No, por esta no. Por esta no llegaste a tocar, con lo cual es todo novedoso para ti. Algún día te llevaremos, no sé lo que ocupará el instituto ahora, porque fue informática, luego fue arquitectura y vamos un poco de prestado, pero seguro que sí que conservarás amigos, ¿no? Amigos de promoción he visto por ahí algunos. Sí. Entonces sí que tienes contacto con la universidad, con tus antiguos compañeros. ¿Qué recuerdos te trae aquella época que tanto nos marca? Pues muchísimos y muy buenos, ¿no? Le comentaba a Pedro, veníamos del taxi del Hospital Real y pasamos por la Nebot, que para los de mi promoción, por ejemplo, Alberto lo sabe muy bien, no había formato digital, los apuntes venían en fotocopias, ¿no? Entonces la Nebot era una fotocopiadora y todos íbamos allí, hemos pasado por ahí, por supuesto, hoy está cerrada o no sé si hacen otra cosa, pero que son recuerdos muy buenos de ir allí y comprar los apuntes. Otro recuerdo era aquí en el hall este, no relacionado con mis años todavía, pero ¿cómo ha cambiado el hall? Porque antes iba allí a ver las notas publicadas, ahora hay un jardín vertical, ¿no? Hace una gran mejora. Eso no se imaginan ellos, los asistentes aquí, los estudiantes, cómo vivíamos aquello. Es que muchas titularidades han cambiado mucho, pero informática es completamente diferente, completamente diferente, ha cambiado más que ninguna otra, ¿no? Y, o sea, que recuerda, son de una época que no existe ya, porque las cosas se hacen de manera muy diferente, ¿no? Para mejor, pero esos recuerdos que allí son muy, muy buenos. Cafetería, barriles, todo lo que hemos hecho. Bueno, eso sigue siendo bueno, eso sigue siendo bueno. Sí, claro que sí. Qué bueno. En 2015, lees tu tesis, ¿Nuevos métodos para descubrir conocimiento en redes sociales geolocalizadas? Por, no sé, el título ya me incita a preguntarte eso. ¿Qué concluiste con esta tesis, con esta investigación? Yo, fue muy curioso porque mi doctorado ha sido un poco atípico. Hay gente que se dedica, digamos, se dedica de lleno al doctorado, ¿no? Yo lo hice en paralelo a mi trabajo. Entonces, necesitaba algo muy práctico, algo que, digamos, coincidiera con lo que yo estaba haciendo profesionalmente. Y en aquella época estaba trabajando para Telefónica, y estábamos desarrollando campañas de marketing, cómo usar, digamos, cómo ganar a la competencia usando analítica en, bueno, nichos muy particulares. Entonces, usando la... Y por aquel entonces había mucho más, existía la posibilidad porque había menos preguntas de privacidad y tal, usando el hecho de que todas las interacciones en social media estaban geolocalizadas, desarrollé técnicas para entender cómo esa geolocalización se puede usar en el contexto de campañas, en el contexto de entender poblaciones, en el contexto de entender comunidades. Me acuerdo yo que uno de mis artículos preferidos de aquella época era entender el sentimiento de la gente en diferentes ciudades, ¿no? Por ejemplo... Y cómo reaccionaba la gente a eventos. Entonces, lo que hice era... Cogí tres ciudades diferentes y cogí todo el social media feed y empecé a analizar cómo la gente reaccionó a un evento muy concreto, es como a la muerte de Nelson Mandela. Y veías que la gente de Edimburgo, la gente de Manchester, la gente de Londres, reaccionaba completamente diferente, con diferentes sentimientos. Entonces, leía el sentimiento de manera agregada de esas tres ciudades y lo comparabas y al final lo que desarrollaba es una metodología para evaluar el impacto sentimental de eventos usando social media. Y era muy bonito y muy curioso. Bueno, curioso, seguro. Espectacular. Es espectacular, Juan. Qué bárbaro. Bueno, tu trayectoria y además un poco ya leyó el director y leío, Pedro, tu extensísimo currículum. Pinceladas muy... Porque luego abundaremos en algunas cuestiones, pero pinceladas así, de manera muy colateral, tu trayectoria, porque al final te encuentras como nos encontramos todos, con 18, 19, ¿no? Vas evolucionando en tu carrera. Eso, cómo despegas una persona para llegar, bueno, donde has llegado tú. Por dónde pasaste de manera así. Que nos contaras brevemente tu trayectoria. Bueno, pues yo creo que todo empieza con los años universitarios, con curiosidad, ¿no? Con un tema que te llama la atención y te intenta enfocar. Y también tomando riesgos como me voy al extranjero en una época que de verdad no era tan típico. Yo me fui a Alemania con muy poquito alemán, muy poquito alemán. Ahora ya lo que no te queda es granaino. Allá ya, granaino. Tengo que trabajar lo mejor, el granaino, pero bueno. Pero era un riesgo en aquella época. No había... Me acuerdo que había un plan para poder hablar con tu casa, que se llamaba Europa 15. Eran 15 minutos al día. Y eso existía y se usaba. O sea, un riesgo. Y después todo ha sido decisiones basadas en unas... Lo que es muy curioso de esta trayectoria es que siempre encuentras algo que no sabías que te iba a servir hasta que te servía, ¿no? Mucha gente dice, ¿álgebra? ¿Qué hago yo con álgebra en mi carrera? Ahora, desarrollando algoritmos cuánticos, el álgebra está al orden del día. Pero eso no lo sabía yo cuando salí de la facultad, ¿no? O sea, cosas que piensas que a lo mejor no van a servirte están en el cajón y de repente vuelven y dicen, ah, no, pero si es que esto es lo que se necesita. Yo creo que ha sido un cúmulo de siempre suerte, trabajo, y siempre estás al tanto de qué viene... Eso es el escrito investigador, ¿no? ¿Cómo se va a desarrollar la tecnología y en qué apuestas? También ha habido muchas apuestas que no han llevado a nada, pero eso es parte del juego, ¿no? Pero esos elementos son los que me han ido impulsando. Por ejemplo, otro riesgo o otra cosa que no era necesaria es hacer un doctorado cuando ya tienes tu puesto de trabajo y ya ha sido tu carrera, ¿no? Pues a mí eso me ha abierto muchísimas puertas y me lo he pasado súper bien también. Con el grupo de doctorados, los congresos, no solo es la materia, pero todo lo que te reporta personalmente. Y son un grupo en el que estamos conectados, seguimos conectados, tenemos nuestro grupo de WhatsApp y nos lo pasamos bien. Qué bueno. Un poco como retroalimentación, ¿no? Para nuestros estudiantes que te ven y todos los que te verán, ¿no? Porque esto lo retransmitiremos después. Cuando tú estabas en tu búsqueda de empleo, cuando ibas dando esos saltos, ¿no? ¿Cómo percibías ya desde un poco la lejanía, cómo percibías esa formación que habías recibido en tu escuela? Sí. ¿No? Como dices, venga, ¿qué conocimientos me están ayudando o qué no? ¿Cómo percibes ya en la lejanía eso? En el área que estamos, de tecnología, eso cambia tan rápido y cada vez cambia más rápido, ¿no? O sea, la aceleración del cambio es algo que nos sorprende a todos. Si tú miras lo que podemos hacer ahora mismo con los grandes modelos que tenemos, si tú lo comparas con donde estábamos hace dos años, noche y día, ¿no? O sea, la preparación que te da la universidad es una base muy buena, pero no es suficiente. Entonces, cuando miras al mercado laboral es muy importante, digamos, poner de tu parte y cada vez tienes más protagonismo tú en la decisión de cómo llevar tu carrera. No es algo automático que sales, buscas un empleo, te pones a programar y subes a software engineer, subes a manager. Eso lo puedes hacer, pero cada vez necesitas poner más de tu parte, ¿no? Yo cuando, cuando yo terminé, lo más normal era, bueno, búscate un empleo y yo probé en consultoría, me gustó mucho, aprendí mucho, muy dura, ha cambiado mucho consultoría antes que un consultoría ahora, pero sigue siendo muy demandante y eso es, aterriza a uno y desarrollarlo desde ahí, ¿no? Cuando eres joven puedes probar muchas cosas, ¿no? Yo creo, lo que a mí me gusta es cuando uno, y hoy día lo puedes hacer, Tomás Riecos, quiero hacer esto y cada día y cada día es más fácil tener las herramientas para perseguir lo que quieres hacer, ¿no? Eso ha cambiado mucho, yo creo que la posición de los estudiantes hoy en día cuando salen es muy diferente, es muy competitiva, pero también tienes muchísimas herramientas a tu disposición que si pones de tu parte puedes diferenciarte de muchos, ¿no? Así lo voy a decir. Así que voy a decir. Bueno, tu currículum ya hemos visto, como hemos dicho antes, que efectivamente es apasionante, pero cuando nombra empresas que has trabajado en la NASA, yo por ejemplo la NASA o la Agencia Europea Espacial solo lo conozco en el telediario, ¿no? ¿Cómo es trabajar en esta empresa? Bueno, con IBM Research tenemos la fortuna de tener los mejores profesionales y trabajar con las mejores empresas del mundo. Yo me siento muy afortunado. ¿Con NASA por qué? Porque todo el mundo conoce aquí ChatGPT, por supuesto. ChatGPT ha cambiado el panorama de inteligencia artificial, ¿no? Nosotros, aplicando la misma idea de construir un modelo fundacional con datos, empezamos a trabajar con NASA directamente y todos los datos de satélites alrededor de la Tierra los hemos usado, toda la historia que tienen para entrenar un modelo fundacional como el ChatGPT, pero usando imágenes de satélite y ese modelo fundacional lo hemos puesto a la disposición de la comunidad y con ese modelo fundacional pues tiene la herramienta ideal para especializarlo para entender el cambio climático. Por ejemplo, lo hemos usado con el gobierno de Kenia para entender su esfuerzo de reforestación. ¿cómo se llama? Reforestación. Reforestación. Perdona, que no me salía. Ellos quieren sembrar un millón, un billón, billón con B de árboles en 10 años, ¿no? Ellos dependen de los árboles porque eso es lo que genera el agua de toda Kenia, el 75% de la reserva hídrica. Entonces, es muy difícil hacer ese esfuerzo sin tener las herramientas para entender cómo controlar la reforestación, dónde funciona, cómo hacer microcampañas, cómo medir, digamos, si una campaña ha sido efectiva o no. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es con ese modelo, con el gobierno de Kenia, hemos conseguido desarrollar una herramienta para medir cuánto, cuánto, por semana, ¿no? Cuántos árboles se han sembrado nuevos, cómo es la altura de esos árboles, cómo se desarrollan, cuál es la capacidad de secuestrar carbono, cómo usar ese carbono para participar en los mercados de carbono que hay. O sea, se puede monetizar. ¿Cuál es el efecto de poner una valla? Incluso eso, ¿no? O sea, de verdad, muy granular y eso se ha hecho con ese modelo que hemos sacado. Otro ejemplo, el gobierno de Kenia en mayo, inundaciones terribles durante tres semanas, gente muriendo y todo eso. Con el mismo modelo, trabajando junto con ellos con la Cruz Roja, dónde poner los campamentos, qué rutas evitar, dónde hay riesgo de desprendimiento de tierra, cuáles han sido los assets afectados, cuál ha sido la extensión de la inundación con el mismo modelo. O sea, de repente, tienes herramientas que desarrollas con la NASA, con la Agencia Especial Europea que de verdad te hacen algo como es el cambio climático, te lo hacen medible y te lo hacen accionable y te lo hacen, te lo ponen a la disposición de la comunidad. Es algo muy especial. Impresionante, diría yo. Impresionante. Y la NASA, bueno, y esta semana, esta semana misma, esta semana misma, que si buscáis IBM y NASA, si lo buscáis en Google, veréis la noticia. Todo. Que sale una quote mía. esta semana hemos sacado un modelo para tiempo atmosférico y clima. Con ese modelo, en vez de necesitar semanas de computación en un centro de computación intensiva con tu ordenador personal y con el modelo que tenemos, pues ya puede hacer cosas como cómo va a ser un evento del cambio climático en 10 años. Cómo se va a manifestar ese evento en 10 años en la costa de Motril, por ejemplo. Eso lo puede hacer. Y es algo que no hay, no existe, no existía y nosotros lo creamos. Y eso es lo bonito de mi trabajo, que creamos tecnología que no existía antes. No sé nada. Bien, 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 ¿no? Bien, sin palabra, ¿verdad? Bueno, para nosotros, claro, y más los profes, los que estamos aquí, pero queremos transmitirle también a nuestros egresados, a nuestros estudiantes, lo importantísima que es la transferencia. Entonces, nos llama muchísimo la atención pues que siga, bueno, con más de 50 publicaciones, que colabore en grupo de investigación aquí con la Universidad de Granada, con la escuela, incluso en otras universidades, sí que sigue con los papers, ¿no? Como decían tu familia, que seguía eso. ¿Qué tal? Es decir, entiende realmente que, ¿por qué sigue esa rama tuya de investigar, de seguir publicando, cómo la llevas tan a tope, con una vida, ya vemos, tan intensa? Pues nosotros, bueno, yo he conseguido hacer de la investigación mi trabajo principal, ahora con este trabajo en IBM, ¿no? Antes no, antes era un poco más al lado. La universidad tiene un papel muy importante que jugar, ¿no? Siempre lo ha tenido en temas de innovación, siempre lo ha tenido en temas de, digamos, de experimentación y siempre ha sido algo que nace en la universidad y después acaba en una empresa. Por ejemplo, en la universidad, en una otra universidad que yo doy clase, en la Ludwig Maximilian de Múnich, ahí nació el primer algoritmo de Stable Diffusion, ¿no? Stable Diffusion lo conoceréis aquí, Nació allí y de ahí saltó a la industria y hay muchas compañías usando, pero nació allí. La universidad tiene un papel innovado muy, muy importante. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que la inteligencia artificial cada vez tiene más hambre de GPUs, ¿no? De tarjetas de GPUs, ¿no? De acelerador de gráficos. Entonces, es algo que la universidad está dejando un poco atrás a la universidad porque, aunque tenga las mentes, pero le falta un poco la infraestructura y todo eso y es algo que nos preocupa mucho en IBM, por ejemplo, porque si miras ahora quién saca las últimas innovaciones de estos modelos, pues son compañías muy grandes con muchísimo dinero para invertir en cómputo, ¿no? Entonces, es algo que nosotros incluso promovimos desde IBM, IBM y Meta se juntaron con muchos otros, con NASA, con muchos otros, ¿no? Y lo que formamos una alianza, lo llamamos de AI Alliance, ¿no? Esa es la alianza, si lo buscáis lo veréis también, con el objetivo de crear vínculos con universidades de tal manera que las universidades puedan acceder a la misma capacidad de cómputo que tienen todas estas empresas para reconocer el papel innovador de las universidades. Un ejemplo de universidad con la que trabajamos muy bien es el Imperial College en London. El Imperial College se unió a la alianza y ahora, pues, digamos que creamos proyectos entre todos. Una empresa pone esto, otra empresa pone lo otro, trabajamos con RESTAT, ellos ponen los sistemas, nosotros ponen los investigadores y el Imperial pone los faculty members, los investigadores suyos, pero ellos ya no están limitados a la capacidad de cómputo porque eso te lo da la alianza. O sea, reconocemos el papel de la universidad como una fuerza innovadora al mismo tiempo que intentamos que esa capacidad innovadora no lame el hecho de que es muy caro innovar estos días como estos tiempos. Eso es muy importante. Y algún, oye, claro, la universidad como motor para formas profesionales para innovar efectivamente como lo percibe la industria. ¿qué consejo? Si se puede darle en este caso a la Universidad de Granada para decir oye, pues donde a lo mejor tenemos para no perder ese carácter innovador y que la empresa los vea así, ¿para dónde? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué deberes tiene que hacer la universidad? Yo creo que la Universidad de Granada tiene mucha gente muy buena que está intentando impulsar las cosas, ¿no? Impulsar y Granada se está convirtiendo en un centro neurálgico de la inteligencia artificial. A mí eso me parece súper bien. Yo creo que hace todavía falta llegar un poco más lejos, ¿no? Yo comparo un poco porque tengo visibilidad, ¿no? de trabajar con el Trinity College en Dublín, con Imperial, con Oxford, con algunas universidades americanas, con la de Munich, con... Yo lo comparo un poco en eso, tengo una visibilidad y yo creo que siempre lo he comentado con Enrique, con nuestro vicirector de investigación. Yo creo que hay que agilizar un poco la colaboración entre empresa y universidad, ¿no? ¿A qué me refiero? Que no todo sea un... digamos, una beca, una cátedra, o un... No. Digamos que se piense un poco más a colaboración, ¿no? En plan de colaboración. Una cosa que funciona muy bien son programas de supervisión industrial de doctorandos. Eso es algo que, bueno, el gobierno inglés lo lleva al máximo. Nosotros tenemos nuestro propio programa en Dublín también, en el laboratorio de Suiza, el Zurich, tenemos con la ETH, ¿no? ETH, ahí. Y eso consigue que de repente la empresa y la universidad confluyan en una persona impulsando un tema. Y eso tiene mucho valor porque de repente en una persona se, digamos, se cristalizan dos visiones, ¿no? y programas de ese tipo que eso yo creo que impulsaría muchísimo la relación de investigación y de usar la empresa. El lunes lo estamos llamando, Pedro. Hoy. Lo tendría claro. ¿Cuál es el papel al que está llamado a jugar la tecnología en nuestra sociedad? Yo creo que es muy importante también para los alumnos aquí que yo cuando hice informática, vale, podías programar, podías crear algoritmos, llegaba a una empresa, te ponían a necesitamos que el carrito de la compra en esta página web funcione, tal, y entonces tú te ponías lo picabas y había, por supuesto, la ingeniería del software alrededor. Era algo muy transaccional, muy neces, muy poco creativo. Hoy en día la tecnología ha cambiado tanto que no necesitas ni saber programar para hacer lo que yo he descrito. Por supuesto, no es lo mismo la calidad al final que te da un ingeniero informático con experiencia de la que te da un algoritmo, pero eso se está igualando. Eso tiene una parte buena y una parte mala. La parte mala, que para mí no es tan mala, es que todo el tema de programar y todo eso se ha hecho una commodity. Quiere decir que no necesitas ser el mejor programador para hacer lo que era posible hace diez años. La parte buena es que de repente tienes en tus manos un poder que nadie tenía antes y la parte mejor es que si entendemos que entre nosotros y todo el mundo digital hay una pasarela y esa pasarela es una pasarela no solo los chat y pipí sino muchos otros modelos. Ahora vienen los agentes. Esa pasarela te permite llevar cualquier idea, cualquier no sé, cualquier intento de convertirte en un empresario con muy poco esfuerzo te la permite llevar al siguiente nivel. Por eso animo a todo el mundo a que piense un poco que si estás en este mundo de inteligencia artificial puedes llegar a hacer cosas que eran impensables hace cinco años. Pero también tenéis mucho poder y responsabilidad porque lo puedes llevar de una manera o lo puedes llevar de otra. Lo puedes usar para el bien o lo puedes usar para fines no tan benignos. O sea que digamos que el estudiante de hoy de informática tiene una responsabilidad añadida que no teníamos nosotros porque la tecnología no estaba ahí. O sea, es muy importante también valores, ética, entender también el tema de governance o del gobierno del dato o el gobierno de los algoritmos. Entender una cosa muy importante que es hace no sé, hace cinco años o hace diez años las empresas eran close source, ¿no? Era todo tu código era tuyo y era tu ventaja. Hoy día eso ya no vale. Hoy día el futuro es open source. Tiene que ser abierto y tienes que y vosotros tenéis la responsabilidad de contribuir a su futuro y de proteger un ecosistema en que la innovación sea abierta. Y eso es lo que nosotros estamos intentando proveer. Bueno, oírte es un auténtico placer, Juan. No quería pasar de largo el preguntar por el carácter internacional, la internacionalización, pensando en ello. Sí. ¿Qué tienen que hacer ellos o todos? Yo quiero ser como tú, ¿no? Digo, ¿qué tenemos que hacer? Pero desde la perspectiva internacional, dice, el salto lo diste, nunca pensaste en volverte, es decir, una cosa te fue llevando a la otra. Bueno, en mi caso, también porque yo conocí a mi mujer cuando fui a Monish y todo eso y me gustaba mucho la vida allí. también invertir en aprender alemán y sacar rendimiento a todo ese esfuerzo también requiere, ¿no? En Dublín también, a ver, yo tengo una vocación internacional pero yo siempre he estado muy ligado a España y a Granada, yo siempre he estado viniendo mucho. Pero yo creo que es indispensable abrazar la oportunidad internacional, ¿no? Es indispensable para cualquier carrera. Inglés es algo que, bueno, es fundamental. Se da por por sabido. Yo creo que debería ser obligatorio que todo el mundo aspirara a un nivel casi de lengua materna en inglés porque es lo que necesitas, ¿no? Después, si quieres añadir otro idioma, bien, pero mejor un inglés casi perfecto que medio inglés, medio alemán, medio japonés, lo que sea, ¿no? O sea, el idioma es fundamental pero también la experiencia y cada vez más fácil. Cada vez más fácil ir, pasar un tiempo hacer unas prácticas fuera, cada vez más fácil y es algo que te abre no solo oportunidades laborales pero también te enriquece como persona. Y es tan fácil y tan común que yo lo declararía obligatorio. no sé si se puede llegar a declarar obligatorio pero es algo que la experiencia internacional es fundamental, ¿no? Y lo más bonito de la experiencia internacional es cuando vuelves a Granada y empiezas a apreciar mucho más lo que es la cultura, la manera de vivir aquí y todo eso pero el salir fuera te hace te hace apreciar lo que es volver. Lo que tienes dentro. Claro que sí. Bueno, ya hemos ido el puesto que ocupa en IBM nos gustaría un poco saber tu día a día realmente en qué consiste. ¿Cómo es tu equipo de trabajo? Bueno, ¿tuve equipo de trabajo? Porque estamos hablando de Europa, Reino Unido, Irlanda. Mi mujer dice que yo no trabajo. Ajá, perfecto, pues terminamos la entrevista. Que yo solo hago reuniones, ¿no? Solo meeting, 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 meeting. Dice, ¿pero tú ¿cuándo trabajas? Dice, ¿cuándo piensas empezar a trabajar? Ya dice, pero a ver, yo tengo, mi puesto fundamentalmente es de gestión, ¿no? O sea, yo llevo muchos equipos de muchos investigadores en, por ejemplo, para el tema de clima y sostenibilidad, trabajo con un equipo en siete labs diferentes, ¿no? En Tokio, en Ken en Sudáfrica, en Inglaterra, en Dublín, en Nueva York y en Brasil, ¿no? O sea, están así divididos. Por supuesto, eso trae muchos desafíos porque la gente de Tokio, cuando tú quieres hacer una reunión con ellos, ellos se están acostando ya, ¿no? No sé, ellos se llaman los desafíos. Sí, sí, y la gente de Estados Unidos y Brasil no se han despertado todavía sobre la logística, pero es muy importante en el día a día, digamos, mantener todo el equipo unido y alineado a un desafío en concreto, ¿no? Porque si no, imagínate, cada uno va por su parte y todo eso. Yo tengo una parte que es la de estrategia para sostenibilidad y cómo aplicar la inteligencia artificial para hacer cosas como la que hemos comentado con NASA, ¿no? Y ahí es muy importante pues hablar con NASA, con nuestros partners, con todo eso. O sea, esos son más reuniones que se te van, ¿no? De no trabajo. Todo, todo, al final, no, al final es muy difícil. También, cuando eres director, yo soy director de tres labs diferentes, ¿no? Dos en Inglaterra y uno en Irlanda, ¿no? Y ahí tienes muchas labores de representación. Tú tienes que ir a hablar con el gobierno, tienes que discutir también con la comunidad económica, con la comunidad económica europea porque hay proyectos también que lo haces desde ahí. Tienes tareas como manejar el site, ¿no? El edificio que tienes, cosas de todo tipo, ¿no? O sea, y después empieza la noche cuando tú tienes que seguir trabajando un poco a veces. Trabajando un poco, ¿eh? No mucho. No, pero requiere mucha disciplina en cómo planear, cómo delegar, cómo se requiere, porque si no, no te da tiempo. Si no, imposible. Sí, sí, sí. Volviendo a nuestra universidad, ¿cuál dirías tú que puede ser la competencia que adquiriste aquí en tu paso por la UGR que más te ha ayudado en tu vida profesional? Yo creo que una es toda la formación tecnológica, porque esa base, como dije, esa base está ahí y sirve y durante mi carrera profesional ha servido. Esa es una. La siguiente es la capacidad de trabajar con los demás, ¿no? La capacidad de trabajar en equipo. Una cosa que se hacía muy bien en mi tiempo y se seguirá haciendo los proyectos en equipo y ya la dinámica que ve la universidad es la dinámica que después ve la empresa, ¿no? El que viene a última hora, el que no hace nada, el que no sé qué. El modelo es el mismo. El modelo es el mismo. Entonces, ¿cómo manejar ese tipo de situaciones? Y bueno, yo tengo de mis mejores amigos los conocí aquí trabajando con ellos en equipo, ¿no? Prácticas que me acuerdo yo, Pedro era muy exigente. Hemos dicho que por eso se fue en quinto. Hay prácticas que de verdad que trabajar en equipo es algo fundamental, ¿no? Fundamental. Y otra cosa que yo me llevé de aquí también es el valor humano, ¿no? Porque había profesores que tú lo veías como intratables, no puedo hablar con ellos, pero al final hablabas con ellos y te dabas cuenta como te, ¿no? Que eran tratables. El humano detrás del profesor, ¿no? Claro, claro. Y eso estaba muy presente, y de verdad eso te lo lleva siempre. ¿Hay alguna asignatura que realmente diga, bueno, pues esta que cursé, si cualquiera delante del director no se va a poder decir después del oído, menos. Si hay alguna asignatura que diga, bueno, pues esta creo que tiene una especial utilidad y si esta como nos intimida mucho Pedro no la contamos, ¿hay alguna que dijera yo incluiría en vuestro plan de estudio o una que no ahora que a lo mejor no conoce así específicamente este plan, pero sí el que estudiaste, ¿no? Dices, pues yo incluiría, avanza tan rápido como bien dices tu campo, ¿no? ¿Hay alguna asignatura que dice, oye, fundamental introduciendo o introducir esta? Yo incluiría, yo no sé si está, pero incluiría el tema de ética, no está, pues no solo la tecnología sino la ética de tecnología. Pues nada. Sí. Y otra cosa que incluiría es el tema cuántico. El tema de, bueno, pero podrían venir, sí, sí, sí. No existe, vale. Pero el tema de los principios de quantum computing, algo así, ¿no? Yo es que la doy esa en Múnich, ¿no? Y de verdad sirve mucho, sirve muy bien. ¿Por qué? Porque no solo en la inteligencia artificial tú ves otra tecnología emergente, la combinación es muy poderosa, ¿no? La convergencia de cuántica e inteligencia artificial y yo creo que eso es algo que yo incluiría. Que también se puede cubrir en un máster, no tiene que ser en grado. No tiene que ser en grado, puede ser algo posterior. En nuestra Universidad de Granada, esta pregunta la hago siempre, además a todos los distinguidos, porque, bueno, sé que desde esta casa sí que se lucha, bueno, pues para empoderar a la mujer, que la mujer ocupe pues puestos de gestión, de responsabilidad, no solo en docencia o aparte del docente, el investigador. Nos gusta pensar que se rompe el techo de cristal. No sé si en tu campo hay mujeres con cargos, pues no como el tuyo, obviamente, pero equivalentes al tuyo. Quiero decir, si la mujer va representando poco a poco puestos de alta gestión. Yo soy muy afortunado porque en mi empresa eso está muy arraigado, ¿no? Por ejemplo, la que lleva toda, la responsable por todo de Europa y África y medio y occidente, medio occidente es una mujer, Ana Paula, y es fenomenal. es fenomenal. Tenemos muchas otras, ¿no? Muchos otros ejemplos, pero la responsable de Europa y África y la responsable de Irlanda es una mujer. La responsable de Inglaterra es una mujer. Qué bien. Hay muchas y lo hacen muy bien y nosotros se intenta promover pero no es algo que, digamos, que siempre se puede hacer más, ¿no? Pero no es algo que no hayamos tocado o empezado. Que no son unos deberes pendientes sino que lo... Pero también, también tengo que decir que, por ejemplo, yo intento contratar a mucha gente. Mucha gente para hacer doctorados con nosotros, mucha gente después un poco más avanzada, postdocs y todo eso. No hay suficientes mujeres para contratar. Siempre es muy difícil porque de los currículums que te llega es muy difícil encontrar mujeres y, por supuesto, nosotros vamos por lo primero que es cualificación, ¿no? Claro. Como debe ser. Como debe ser. Pero es muy difícil. Necesitamos más. Necesitamos, digamos, lanzar mucho más mujeres en el mercado. al mercado. Y fuera de lo que es la brecha de género, ¿cómo podríamos, bueno, de alguna manera incentivar, animar a una vocación en ingeniería de este tipo, en este tipo en general? La ingeniería, ¿no? Porque vemos que incluso desde nuestra propia universidad siempre hay programas que realizamos por la mujer y la ciencia, pero luego, sin brecha de género, también la feria de la ingeniería. Lo que queremos es fomentar, ayudar a generar cultura de ingeniería. Algo que pudieras decirnos con respecto a otros países, ¿cómo va? Yo creo que hay una oportunidad muy bonita ahora con la convergencia de lo que dije antes, letras y tecnología. ¿Por qué? Porque ya no es ya, digamos, no te enfocas solamente en las mujeres haciendo ingeniería para trabajar en el ámbito tecnológico. Tiene un montón de, por ejemplo, otras titularidades que convergen. Todo el tema de ética, todo el tema de gobernanza del dato, todo el tema de, digamos, también en climate, en clima y en sostenibilidad. Tenemos muchas mujeres también, muchas que han estudiado, digamos, ciencias ambientales, cosas menos ingeniería, más ciencias que convergen también. O sea, yo en la convergencia veo una oportunidad para ayudar a romper la fecha de género. Qué bien. Bueno, es la última pregunta que yo te hago, así dejo hablar los que quieren preguntarte. Esta pregunta, además, se la hago a todos los distinguidos. Algún día, queridísimo, vicerrector, vamos a sacar una publicación de los cinco consejos que nos dan nuestros distinguidos. Sí, efectivamente, causa expectación a nuestros egresados, a nuestros compañeros, profes, todos los que nos acompañan. Pero sí, si tuviera una regla mágica, cinco consejos que dices, bueno, para llegar lejos, para llegar, para perseguir y que cumplan sus sueños, ¿no? Dices, ¿qué cinco consejos daría? A ver, cinco. Cinco, bueno, puede ser seis, puede ser cuatro. Con uno me vale, Juan. No, no, pero vamos a empezar. Yo creo que, esto lo he dicho antes, cada uno tiene responsabilidad cada vez más en su formación. La Universidad de Granada puede llegar tanto, pero uno tiene que poner muchísimo más de su parte y es donde está la desdiferenciación, ¿no? O sea, tener muy claro tu propia formación y trabajar en ella. Esa es una muy importante. La segunda, es muy importante tomar riesgos. ¿Por qué? Porque todo está cambiando de una manera tan acelerada que cada vez hay más oportunidades. Esas oportunidades solo se pueden obtener si tomas riesgos, ¿no? Y los riesgos cada vez son más baratos. O sea, si no te sale cada vez más fácil pivotar a otra cosa diferente, ¿no? Que la, eso es una mentalidad que en mi generación era todavía, nuestro objetivo era tener un trabajo fijo, ¿no? Eso me lo decía mi padre, trabajo fijo, ¿no? Y ahora, ahora cada vez más fácil digamos cambiar y tomar riesgos. La tercera es no limitarse a tecnología, pero expandir un poco a todo el aspecto de valor en la tecnología, el campo ético, porque al final tenía una responsabilidad, ¿no? ¿Cómo va a ser la siguiente generación de artificial? Eso está en vuestras manos, ¿no? Y es muy importante que esa tecnología vaya con los valores éticos. Eso es el tercer. Cuarto, network. Cada vez más importante tener, conectar, ¿no? Es muy, muy importante conectar con otros, buscar gente que te haga mentoría, buscar gente que te cuente su experiencia, porque lo más bonito es cuando alguien te inspira o cuando alguien te dice no vayas por ahí porque lo he intentado y esto ha pasado, ¿no? O sea, el network. Y el quinto, el que dije antes, no limitéis a la burbuja de comodidad de Granada, de esta universidad que se vive bien, se pasa de escándalo, pero es muy importante en experiencia internacional. Son lanzados porque merece la pena y volveré y disfrutaría de esta burbuja incluso más de lo que me está pasando a mí. Esos cinco. Qué bien. Pues muchísimas gracias, Juan. Si toma la palabra nuestro director por si quiere... Ahora, solo porque lo ha comentado, yo no me gustaría que la actividad se quiera así. Sobre todo, no eres tú. Perdón. Bueno, es que no quería subir tampoco. Bueno, como decíamos, que lo comentaba anteriormente al inicio de la entrevista, que no nos gustaría que la actividad se quedase solo en la conversación entre, aunque muy interesante y dudas que hay entre Raquel y Juan, sino que tuviese todo el mundo de los presentes la oportunidad de trasladar cualquier duda, cualquier comentario, cualquier pregunta a nuestro distinguido de hoy. Por lo cual, evidentemente, aquí estamos para alguna interpelación, una intervención de los presentes. Bueno. Buenos días. Te quería preguntar porque, bueno, según han explicado, tienes una doble faceta, ¿no? No solo eres un profesional de tu sector, sino que también eres profesor. Y quería preguntarte por cómo llega uno a ese punto. Porque entiendo yo, es decir, tú has buscado de manera activa el ser profesor o cuando llegas a un nivel de conocimiento y de prestigio determinado es una oportunidad que te viene. Entonces, que nos cuentes un poco cómo has llegado a ese punto y si era algo que buscabas intencionalmente o simplemente ha surgido. Gracias. Muy buena pregunta. La verdad es que surgió. ¿Por qué? Porque yo veía que había una oportunidad de transmitir mucha experiencia no solo como desde el punto de vista teórico pero también desde el punto de vista práctico empresarial de traer esa experiencia. Y entonces, primero empezó con algo muy concreto, cuántica, que necesitaban alguien y yo digo, bueno, pues yo puedo empezar tal, tal. Yo puse mis condiciones y yo digo, si hago esto tiene que ser estas horas o tiene que ser comprimido en una semana al año y me dijeron vale, venga. Lo hice por probar y me gustó. ¿Me gustó? ¿Por qué? Porque yo veía que había muchísima interacción y las clases eran súper interactivas y yo ponía, poníamos casos de uso y todo eso y entonces me gustó y entonces decidí probar en inteligencia artificial, se llama Intelligent Systems, la que yo doy ahí. Y esa me gustó incluso más. Entonces lo que hago es que me quité la de la cuántica y me dediqué a eso. Y esa la hice el año pasado, la última vez y fueron seis días seguidos. claro, en seis días seguidos de manera intensa la experiencia del alumno fue total. Cada vez venía, en vez de perder gente venían más porque se corría la voz y estuvo muy, muy bien y lo pasaba muy bien porque, por ejemplo, cogimos el chat GPT, ¿cómo funciona este algoritmo de verdad? Y fuimos paso por paso, ¿cómo funciona este otro tipo de algoritmo? ¿Cómo se combina? De verdad, de manera muy, muy aplicada y a mí eso me llenó mucho también y entonces, pues ya me lo piden todos los años. Entonces se desarrolló así, ¿no? Pero que mi padre era profesor, yo tengo una vocación inherente y siempre he trabajado con profesores que están en mi mismo grupo de investigación y eso es lo que me llevó y estoy muy contento. Pero vamos, que es un poco prestigio, es un poco que me gusta, que me gusta ayudar. No es que yo esté buscando un cambio de trabajo con eso, ¿no? Pero lo hago así y viene bien. Y IBM me lo considera también. IBM les gusta tener gente que vaya y haga eso también porque eso significa que estás, bueno, que crece tu eminencia, como ellos lo llaman, y que también estás ayudando y estás a la comunidad. Eso. Sí, ¿me permites? Supongo que todos los estudios de posgrado que has hecho han facilitado mucho tu incorporación a este tipo de actividades, ¿no? Sí. Bueno, el máster era el primero paso obligatorio y después pues todo el tema de investigar en un grupo, hacer el doctorado, publicar, todo ese tipo de actividades pues te dan credibilidad para ser profesor, ¿no? Y eso es lo que me ha ayudado también. Pero yo creo que más bien lo que la universidad vio en mí es una oportunidad única para traer una experiencia que es muy diferente, que es muy difícil extraer de las aulas, ¿no? Yo creo que eso. Muy buena, lo primero es darle la gracia porque ha sido súper motivador y súper inspirador para alumnos como nosotros, que usted en un momento fue también alumno aquí y quería preguntarle porque habla que cada vez es más sencillo crear empresas con las facilidades que aporta la tecnología a día de hoy. En su posición, con sus conocimientos y su trayectoria, ¿alguna vez se ha planteado decir pues voy a dar el paso y crear yo mi propia empresa? Bueno, yo he creado alguna empresa que otra. También le ha dado tiempo. Pero, pero, el problema es que yo no lo hice con... Otro consejo, este es el número 6, ¿no? Sí, sí. Si vas a crear una empresa tienes que... Es 100% dedicado a eso. No es como el doctorado que pude hacerlo al lado de mi trabajo. Cuando es tu empresa tienes que dar el 120%, 150%. Yo cuando lo intenté era muy fácil, vi una oportunidad, era en temas de algo trading, ¿no? De usar algoritmos para hacer trading y todo eso, pero que no puse todo el tiempo y dedicación y atención que debería haber puesto. Pero, era súper fácil crear una empresa si tienes una idea, ¿no? Es muy fácil. Lo más importante es tener la idea adecuada. Después, lo más importante aparte de eso es tener el plan de ejecución adecuado y mirar a esto no solo desde el punto de vista tecnológico, sino empresarial. Entonces, necesitas tu plan de negocio, tu plan de marketing, todo, todo, ¿no? Y también necesitas inversores. cada día menos, cada día menos porque, digamos, que los gastos que tienes para hacer algo impactante no son tantos, sobre todo si no es hardware, ¿no? Si es software, los gastos son muy pequeños. Pues, me gustaría repetirle que muchísimas gracias por venir aquí. Encantado. Muchas gracias, Alfonso. ¿Por aquí? ¿Alguno de tus preguntas? Bueno, pues, encantado de conocerle y como usted ha mencionado antes, el progreso tecnológico está siendo cada vez más rápido y está creciendo a un ritmo exponencial y yo me hago dos preguntas relacionadas con ello. En primer lugar, pusiste el ejemplo de cómo se estaba utilizando la capacidad de procesamiento de datos de la informática para ayudar con temas como, por ejemplo, el cambio climático. ¿Podría poner más ejemplos de cómo a largo plazo podría eso influenciar al progreso de la sociedad y del mundo? Y por otro lado, recientemente, Google sacó un programa que, si hubiese competido en las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas, habría quedado segundo. ¿Cuál es el potencial de la inteligencia artificial para sustituir trabajos en el futuro? O sea, estoy preguntando por el potencial positivo y negativo de la tecnología. Gracias. Muy buena pregunta, muy compleja. Pero bueno, voy a... más ejemplos donde la inteligencia artificial puede llevarnos a sitios, no solo la inteligencia artificial, también la tecnología cuántica, porque la inteligencia artificial no resuelve todos los problemas. O sea, cuando bajas, por ejemplo, al nivel molecular, al nivel de descubrir nuevos compounds, al nivel de descubrir nuevos materiales, la computación clásica, entre ellas, la inteligencia artificial, se queda corta. Hay procesos que no pueden. O sea, es muy importante cuando piensas en el futuro de la tecnología, entender qué tecnología tiene qué ventajas y qué limitaciones. O sea, es muy importante cuando hablamos del progreso de tecnología no solo de inteligencia artificial. ¿Qué vamos a poder hacer en el futuro? La verdad es que nadie lo sabe. ¿No? Nadie lo sabe. Lo que intentamos es cada vez avanzar un poco problemas que hemos intentado resolver a lo largo de nuestra vida. Hay problemas de cómo diseñar fertilizantes reduciendo el impacto ambiental de los fertilizantes porque el impacto ambiental es brutal. ¿Cómo diseñar materiales como el cemento? Cemento, el número muy alto en temas de porcentaje de emisiones a nivel global viene del cemento. ¿No? ¿Cómo diseñar materiales que no tengan una huella ambiental tan elevada? El tema de materiales vamos a ver un progreso enorme. También hay otros temas como uno que me gusta a mí mucho también es el tema de medicina. ¿Cómo conseguir desarrollar tratamientos específicos para cada persona? Porque ahora mismo como funciona medicina es tú diseñas un medicamento te lo ponen en el cuerpo y causa estragos en un lado e intenta eliminar también la patología pero deja mucha huella también muchos efectos secundarios. Imagínate tener tratamientos que puedan descubrir que vayan a la célula en concreto y que ataquen solo ese tipo de células. Eso cambia la medicina completamente. El tema de biomarcadores. Nosotros la capacidad de diagnóstica que tenemos hoy en día es muy limitada. ¿Por qué? Porque hay muchísimos más biomarcadores que definen la persona no el grupo que son muy específicos de una patología. Entonces con esos biomarcadores tecnología biomarcadores puede llegar a tener mucho impacto. Hay muchísimos más ejemplos pero voy a contestarte a la otra parte de la pregunta que era lo de Google lo de sustituir trabajo. Yo creo que es una versión muy simplista pensar que la inteligencia artificial va a sustituir trabajos. ¿Por qué? Hace dos años ni siquiera cinco o dos años todo el mundo pensaba que la sustitución de trabajos iba a ser trabajos más mecánicos. El que se encarga de transacciones en un sistema el que hace contabilidad el que hace no sé qué esos trabajos muy mecánicos. la realidad es que ahora lo que hace la inteligencia artificial es todo el tema creativo de escribir de redactar de hacerte el powerpoint mejor de regenerar ¿no? Es algo completamente que nadie sospechó hace dos años. ¿Qué quiere decir esto? Que primero que nos equivocamos mirando el futuro segundo que cuando miramos a sustituir trabajos es muy importante entender que cuando una tecnología sustituye un trabajo crea otro trabajo en otro lado ¿no? Lo que se produce se rebalancea ¿no? Entonces vosotros estáis en el sitio más privilegiado con todo este conocimiento que os va a dar la universidad para estar en el lado de nuevas oportunidades ¿no? O incluso tú crear tu propio trabajo tú no necesitas tener un trabajo que alguien haya creado para ti tú puedes crear tu propio trabajo porque las herramientas que tienes a disposición tuyas hoy no existían antes es una época muy bonita muy diferente todo va a cambiar pero no va a cambiar para yo soy muy positivo yo soy yo creo que la tecnología nos va a ayudar a llegar a sitios que no hemos llegado todavía para el bien de la sociedad Muchas gracias De nada Hola Juan quería preguntarte sobre tus primeros contactos con lo que es la conmutación cuántica y sobre qué recomendaría a un estudiante que bueno aquí en España no sé cómo está el panorama pero qué recomendarías qué paso seguir para introducirse más al tema Bueno yo cuando estudié no había bueno en física a lo mejor había algunos pero no existía lo que es el tema computacional yo creo que es algo que yo exploraría ¿por qué? porque primero te da te da mucho más ancho de banda en tu currículo bueno no solo esto sino otro también segundo es algo que va a ser muy diferenciador tener ese tipo de skills y es algo que parece que llega no llega no llega yo te digo que está llegando y que en 2029 con muy tarde nosotros que lo tenemos en nuestro roadmap en 2029 ya tenemos computización cuántica fiable lo que se llama error correction se llama no es el término ¿por qué? ¿por qué es importante empezar a entender de eso? primero porque la curva de aprendizaje es muy elevada al principio eso es eso es me he hecho porque yo fui yo también tuve que hacer eso lo segundo eso significa que va a ser diferenciador ahora estamos nosotros desarrollando maneras de usar inteligencia artificial para bajar esa curva de aprendizaje pero al final en convocerción cuántica es muy importante entender el problema no cómo resolverlo sino el problema y cómo formularlo en la resolución después es algo que se puede mecanizar desarrollar el pensamiento cuántico qué tipo de problemas qué algoritmos cómo interpretar los resultados es algo que te va a dar muchas ventajas competitivas ¿cómo empezar? pues bueno no es por hacer marketing pero IBM tiene programas donde puede empezar desde el nivel cero y va subiendo y son programas gratuitos que están en la web publicadas si buscas ahí en Quantum lo verás vale muchas gracias mucho ánimo con cuántica buenas Juan me reitero lo que le dijo mi compañero muchísimas gracias por estar aquí y por la charla y bueno mi pregunta va más aprovechando su perfil en sostenibilidad y tal ¿qué opinas sobre la IA en cuanto a la huella digital que tiene la huella de carbono porque si bien es cierto que bueno como ha estado comentando cada vez se necesitan más GPU y cada vez se va a necesitar más capacidad de cómputo ¿qué opinas sobre ese tema? una pregunta muy buena mucha investigación que estamos haciendo no solo IBM sino mucha investigación global está dedicada a reducir esa huella ¿cómo se reduce esa huella? pues empiezas empieza en el hardware si tú coges una H100 de NVIDIA que es buenísimo para hacer training pero una vez que tienes el modelo entrenado no necesitas esa bestialidad ¿no? entonces ¿qué hacemos? pues nosotros por ejemplo estamos desarrollando unidades solo para inferencias una vez que has entrenado el modelo solo para inferencias y solo para lo que se llama fine tuning que es especializar el modelo ¿no? ¿qué hacen esas unidades? pues trabajan con aritmética mucho más simplificada trabajan con otro tipo de arquitectura trabajan mapean todas las operaciones de matrices mucho más en el chip ¿no? para que sea mucho más eficiente y al final pues tienes unidades que te permiten hacer inferencias con un quinto de la energía que consume la GPU otra otra medida hacer los modelos mucho más pequeños hacer se llama quantization ¿no? se llama cuantificar los modelos que digamos reducir la precisión y hacerlo mucho más pequeño más específico otra medida hacerlo muchísimo más especializado y usar agentes agentes que hace que tiene un modelo que interacciona con otros modelos ¿no? hay muchas medidas ahí y hay mucha investigación enfocada en ese tema es un tema muy muy bonito si tienes interés es algo que yo recomendaría que tiene mucho futuro que centrar tu 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 investigación si te llama el tema ok genial muchísimas gracias nada por allí había al fondo bueno Juan primero gracias por la exposición me ha encantado yo creo que nuestros estudiantes ya han cubierto el cupo de preguntas digo y yo creo que ya ha hecho todo el trabajo voy a corregirte un momentillo la memoria porque la fotocopiadora se llama Clemot no Nebot es una constructora es que el Granadí no lo ha perdido Nacho y como recomendación si pasas por Granada o te vas a quedar te digo que ahora llevan el servicio de reprografía de las facultades de relaciones laborales trabajo edificación y Pauli y Cecilio siguen allí y además cada vez que pasamos algunos de los de informática por allí se ponen contentísimos te lo advierto o sea que si tienes la oportunidad si les pegas una visita alguna vez que pasas por Granada te lo van a agradecer pues muchísimas gracias que ilusión hombre que me da alegría que como se reconvierten los negocios esta es una una flexibilidad que ahora se han convertido tenemos además por el transporte de la plana claro digo bueno pero está ahí Nacho ahí corrigiendo la verdad que ilusión otra pregunta yo es que hay una cosa que me confunde a ver entiendo que está en el departamento de investigación y que no necesitas un rédito inmediato con lo que investigáis pero como al final no dejáis de ser una empresa como compagináis eso el rédito económico y la recreación intelectual por así decirlo lo tenéis en cuenta o nos da un poco igual nosotros tenemos es una pregunta muy buena por cierto nosotros tenemos dos digamos que dos misiones dos una es diferenciar de manera tecnológica todos los productos de IBM IBM no es una marca muy conocida a nivel B2C como nosotros a nivel consumidor nosotros nos centramos en grandes empresas 75% de los bancos usan IBM y todo eso nosotros nuestro foco por eso no es tan conocida como por ejemplo Microsoft pero siempre tenemos productos tecnológicos que hay que diferenciar entonces nuestra apuesta es usar investigación para no solo diferenciar sino crear el futuro de la tecnología por ejemplo ahora temas como computación analógica que es algo que se investigó pero se volverá tal temas como AI inteligencia artificial neuro simbólica combinada con los modelos fundacionales es algo que te va a ayudar digamos a sustanar todo el tema de alucinaciones y tal todo ese tema son apuestas a futuro pero con una visión comercial por ejemplo computación cuántica tú no inventas un ordenador cuántico para diferenciar una proposición comercial en el mismo año es una apuesta a 10 20 años nosotros yo creo que era en el 60 cuando empezamos aquí a jugar con qubits y todo eso antes de mi tiempo en AI pero hoy en día es una oferta comercial también nosotros trabajamos con empresas y le ayudamos a su agenda cuántica y siempre es como un péndulo muchas veces algunas veces estamos más cerca de diferenciar nuestros productos otras veces estamos más cerca de crear el futuro de la tecnología así nos movemos y es muy difícil saber cuál es el equilibrio correcto no es algo que sea trivial una muy buena pregunta gracias sobre todo que se han enterado en el principio quería pedir disculpas porque el español no es mi lengua materna entonces si hago algún error o lo sé quería saber su opinión sobre las críticas que han surgido los últimos días sobre la la estricta regulación en Europa a favor por ejemplo de Estados Unidos o sea Estados Unidos como tienen las regulaciones muy buenas entonces pueden avanzar más entonces quería saber su opinión sobre el tema muchas gracias bueno lo que hay que decir es que el tema de regulación está moviéndose mucho entonces hay que esperar a que digamos todo se tranquilice un poco porque hay muchísima dinámica demasiada dinámica esa es mi opinión antes de entrar en valoraciones yo creo que es muy importante entender antes que regular y ese entendimiento es fundamental porque yo antes de esta ola de regulaciones se ha intentado regular muchas cosas en inteligencia artificial cosas como si tú piensas ahora la ley de protección de datos la ley organica de protección de datos GDPR en Europa ha funcionado muy bien ¿por qué? porque se puede implementar muy bien siempre te pueden pedir enséñame los registros que tienes de mis datos enséñamelo bórralos perfecto o sea eso funciona porque es fácil en inteligencia artificial demuéstrame que tu algoritmo no ha aprendido con mis datos eso es súper súper difícil de hecho nosotros tenemos proyectos de investigación que se llaman unlearning unlearning es desaprender ¿por qué? porque es muy importante cuando tú dices borra mis datos que tus datos se hayan borrado también del aprendizaje del algoritmo y tienes que saber demostrarlo ¿qué pasa? que si lo aplicas a fuerza bruta tienes que reentrenar todo volvemos al tema de la huella de la huella de medio ambiente ¿no? si reentrenas todo cada vez que borras un registro no es fiable no es factible la economía no te sale y al final el impacto ambiental es tremendo o sea que hay tecnología para intentar entrenar modelos digamos en bloques de tal manera que puedas implementar eso volviendo a mi opinión yo creo que estamos en el proceso de entender y cuando entendamos eso bien yo creo que se puede hablar mucho mejor de regulación es relacionada con lo mismo que he preguntado antes que sería básicamente esas técnicas que han mencionado se aplican en la actualidad y ya no solamente se aplican sino ¿qué impacto tiene sobre los algoritmos básicos? digamos o sea ¿tiene un impacto negativo sobre el rendimiento? entiendo que sí ¿y cuánto hay? ¿realmente son usables? ¿o no? ¿pero qué técnicas? ¿se puede ser más específico? bueno por ejemplo lo que has comentado de que coge un algoritmo lo entrena digamos a grosso modo y luego ya lo especializa ¿no? digamos esas técnicas tienen el mismo rendimiento que si siguiese digamos el proceso estándar de entrenamiento de un algoritmo sí incluso el rendimiento superior sí bueno al especializarlo ¿por qué? porque de la manera la manera que funcionan los modelos fundacionales es que todo el entrenamiento lo haces al principio el entrenamiento la fase grande se llama pre-training ¿no? lo haces al principio y ahí es donde tienes de verdad un montón de consumo energético y todo eso después lo que haces es una vez que tienes un modelo base lo especializas lo que se llama fine tuning lo especializas una vez que lo especializas la especialización es muy barata en tema de computacional lo puedes hacer con una GPU o dos ¿no? eso ya por supuesto ahí es donde empieza a explotar la la economy of scale ¿no? digamos la ventaja de haber hecho el pre-training si mientras más más veces lo especialices y más veces lo uses mejor te salen las cuentas al final de de consumo total energético ¿no? lo bonito de esto es que si lo especializas bien con pocos datos y tal pero con datos muy concreto el rendimiento es mucho mejor entre aspectos generaliza mejor la economía del dato no necesitas tantos datos para hacer el fine tuning ¿no? y al final el compute el compute necesario la computación necesaria para hacer el fine tuning es muy muy reducido y no depende de un cluster grande ¿no? digamos que estos modelos democratizan el acceso a modelos especializados porque todo el mundo lo puede hacer con su ordenador así es como y eso está bueno eso está la orden del día de nada muy bien muchas gracias mira hay otra pregunta por aquí el señor vicerrector y si os parece ir pensando quién más quiere formular alguna pregunta vamos a ir tratando de ir cerrando bueno buenas tardes si no hay más preguntas de los estudiantes yo quería hacer una reflexión y una breve pregunta una reflexión es que me alegra enormemente y te doy la enhorabuena Raquel porque el objetivo está más que cumplido con este con este formato lo que buscábamos era traer a alguien en cada centro que fuese una persona con una gran proyección internacional en su ámbito y es un programa hecho para vosotros y vosotras para que podáis interactuar con él y preguntarle creo que esto se está grabando se está emitiendo en el stream y luego se está grabando yo recomendaría a vuestros compañeros y compañeras que no han podido asistir pues que vuelvan a ver entren en la página web de alumni y lo vuelvan a ver porque creo que ha sido una clase magistral la que os han dado una clase y una experiencia de vida con toda la experiencia que tiene Juan y además me ha encantado las preguntas que habéis hecho y la participación además preguntas tan tan certeras así que bueno os doy la enhorabuena y también por supuesto al director de la escuela y una pregunta también una curiosidad te lo he comentado antes tenemos experiencia en el ámbito de los negocios también ha participado ha tenido empresa y ha participado en aplicar toda esta tecnología al ámbito de los negocios y una pregunta es ¿qué retos tiene la empresa en la actualidad en el mundo de los negocios en la actualidad para ser capaz de aprovechar toda la tecnología y el desarrollo tecnológico pues para poner en valor sus marcas ¿no? y en qué nivel estamos según tu percepción en el ámbito no de las grandes empresas que si lo aplicas mucho telefónica y tal sino podemos decir en la pyme que es lo que más nutre el tejido empresarial en España ¿qué crees tú? ¿en qué nivel estamos? si todavía tenemos mucho recorrido porque también puede ser un reto interesante para los estudiantes y muchas gracias muchas gracias por todo el acto hoy y por estas palabras tan amables yo creo que el primer requisito está cumplido que es el tema de awareness es como de saber que está pasando y que hay saber que hacer algo yo creo que todo el mundo lo sabe porque con ChatGPP y con estos modelos todo el mundo ha visto las posibilidades que tiene la inteligencia artificial hoy todo el mundo todo el mundo lo usa todo el mundo lo usa para diferentes fines o sea que digamos que lo que es posible está ya en las manos de la gente de manera privada y tal ¿qué quiere decir? que las empresas transfiere todo el mundo transfiere su experiencia personal a la experiencia ¿qué significa esto para mi trabajo? eso es lo primero yo creo que es muy importante tener la gente correcta la gente con los skills correctos con la formación correcta porque si no por mucha concienciación que tengan no van a llegar a nada eso necesita una estrategia muy bien definida y yo creo que ahí es donde ya empiezan a tener más problemas el tercer paso que para mí es fundamental si uno piensa hoy en los modelos de inteligencia artificial que hay que todo el mundo usa son modelos que usa todo el mundo y eso tiene una ventaja y un inconveniente no diferencian a nadie no diferencian tu empresa con respecto a otras entonces lo que es el punto 3 es para mí el más difícil de todos y el que va a definir qué empresas van a ganar y qué empresas van a perder el punto 3 es ¿puedo empezar a usar esta inteligencia artificial con mis propios datos? ¿puedo? porque en realidad si tú le preguntas a una empresa ¿dónde está tu valor? ellos te dicen en mi gente en mis productos en mis datos siempre hay algo que sale como los datos son el nuevo el nuevo petróleo eso lo hemos oído muchas veces entonces lo que es muy importante es las empresas que se atrevan a usar sus propios datos inteligencia artificial generativa y empezar a crear su propia inteligencia artificial en vez de consumir en vez de consumir el API de chat GPT todo eso tienen que tomar responsabilidad usar sus datos entrenar con los modelos que hay ahí fuera y empezar a desarrollar su inteligencia artificial como un diferenciador muy potente y eso es lo que va a separar ya lo estamos viendo en grandes empresas por cierto muy bien muchas gracias ¿alguna otra intervención? no hay tiempo no digo porque vamos terminando pero tampoco hay que hacerlo de manera tan brusca ¿no? bueno en cualquier caso yo creo que para concluir yo creo que las palabras de nuestro señor vicerrector están más que perfectas está fuera de duda cualquier comentario que yo pueda añadir y lo que sí que procede yo creo que es una un gran fuerte aplauso agradecemos a Juan su estancia y bueno él que tiene acceso a tanta tecnología a tanto medio la verdad es que lo que le voy a hacer a continuación pues es pecataminuta pero que sepa que se lo entregamos con todo cariño con toda nuestra admiración es un presente desde nuestra escuela pues simplemente para que tenga un recuerdo cuando vaya a Múnich cuando vaya a Dublín que lo ponga por ahí que lo exhiba con orgullo bueno una plaquita yo se la enseño es para de la escuela en agradecimiento en nombre de la comunidad ¿no? muchísimas gracias de nuevo bueno y bueno si las autoridades no tienen nada que objetar pues llegamos hasta aquí clausuramos la actividad y bueno de nuevo muchísimas gracias a todos por la asistencia por la presencia y nos veremos en las próximas muchas gracias buenos días a todos muchas gracias